Aleluya, aleluya, aleluya. Bendecida tu vida, Tom. Bendecido tu salud, tu corazón, en todos los aspectos de la vida, siempre caminando en el gozo de saber que el Creador de los cielos y la tierra está contigo siempre. El Shalom de Yeshua HaMashiach en tu vida, Tom. En tu esposa, en tu matrimonio, en tu hijo, en tu hija, en tus hijas, en tus nietas. Bendecido, Tom. Revestido de gracia, de favor, sabiduría, creatividad, sobrenatural para los negocios. Este es el mejor tiempo de la vida del Señor para ti, Tom. Este es el tiempo de caminar en total victoria. Este es el tiempo de ver en tu vida la manifestación de la gloria del Señor eterno. Bendecido, bendecido, bendecido. Creo que este es el momento preciso de tomarnos un café, el mejor café, y disfrutar de las cosas hermosas que el Eterno ha creado para que tú, con tu esposa, con tu hija, con tu hijo, se regocijen siempre en él, en el Señor. Bendecidos, salud, prosperidad, sabiduría, gozo, paz, en vuestros corazones. Los cielos de los cielos de Yahweh, nuestro Elohim, abiertos sobre tu vida, Tom. Bendecido. Aleluya. Bendecido, Tom. Bendecido. Muy bendecido.